Dice, ahora f de x sabiendo que f segunda de x es igual a 6 de x, que f prima de 0 es igual a 1 y que f de 2 es igual a 5. Bueno, para saber la función, si tenemos la segunda derivada, si la integramos, si integramos la segunda derivada, con respecto a x tenemos la primera derivada. Por tanto, la primera derivada sería 6x cuadrada partido 2 más 3. Bien, esto es la primera derivada. Entonces, sabiendo que la primera derivada es 3x cuadrada más k, y que f prima de 0 es 1, podemos ponerlo acá. Y f prima de 0 es 1, quiere decir que 1 es igual a 3 por 0 al cuadrado, que es igual a f, más 3. Y por tanto, k, cual es 1. Así que, la infinitiva de todas las k hay que decir de esto, que es la primera derivada, que es 3x cuadrada, lo asume. Y ahora, para sacar la función original, tendríamos que integrar la primera derivada. Al integrar la primera derivada, obtenemos la función original. Podemos decir que es el x, es la integrante de la primera derivada. Así que, este integral, 3x cuadrada, más 1, diferencial de x, y 2 queda. 3x cuadrada, 3x cuadrada, más x cuadrada, y sabiendo que este de 2, es igual a 5, tenemos que 5, es igual a 3. Entonces, son 3 funciones de la x cuadrada, sería 2 al cubo, más x cuadrada, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Y, por tanto, la función original, es el x cuadrada, y por tanto, la función que estamos en el caso de x cubo, más 2, 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 más 2.